Pero yo le quiero proponer a usted ahora, porque somos muy celosos de ese patrimonio audiovisual, que usted observe en aquel monitor un material que tiene 16 años, justamente el mismo tiempo que estuvieron ustedes injustamente presos en cárceles del imperio. Es parte de una historia de amor, de una linda amistad, que contamos en más de 10 materiales audiovisuales. Es una historia que como madre yo siento un poco mía. Vamos a verla. A quien sabe de amigos, nunca lo vencerá la soledad. Esto lo han comprendido bien dos seres cuyo afecto se agiganta en la distancia. Un niño en las tunas y un hombre en una lejana celda del imperio. Andy Daniel es un niño perseverante. Se ha impuesto a fuerza de voluntad desde pequeño y aún con incompletas manitas, dibuja, practica deportes y se esmera por tener una linda caligrafía. Pero Andy Daniel es mucho más. Es el cubanito al que Gerardo Hernández Nordelo mencionó en una carta de gratitud al mundo por el apoyo a la causa de los cinco. Desde mucho antes de sus actuales siete años, Andy comenzó a solidarizarse con los prisioneros del imperio. Lo expresa con dibujos que han ganado concursos y sobre todo a través de una nutrida relación epistolar con Gerardo. En mi primera carta yo le conté que ya yo sé leer, que soy miembro de la CRIF, que soy el mejor alumno, que yo voy a todos los desfiles. Cuando él me responde, me dice que siga sacando buenas notas, que cuando hay un punto, un punto que comience con mayúsculas. Un rayo que alumbre todo, 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 todo. A Gerardo no le faltarán motivos para el orgullo con relación a Andy. El pequeño se compromete a ser siempre alumno ejemplar y a esforzarse más en el karate do en el que ya alcanzó la cinta amarilla. Hoy, Andy recibe mensajes de otras personas solidarias del mundo y hasta ha sido la inspiración de varios reportajes. Su ternura y su entrega devienen lección. Esa que brinda a todos desde la altura de sus siete años. 16 años han transcurrido de esa amistad que se mantiene, de un encuentro que ya en la capital del país unos meses después de su llegada pues pudieron conocerse físicamente de llamadas telefónicas gracias a las nuevas tecnologías, pero Tunas Visión le debía a sus televidentes porque fue un compromiso de Anibis, de Andy y es un compromiso que también contrajo nuestro comandante en jefe cuando nos aseguró que volverán. Le debíamos al pueblo de las Tunas este encuentro, así que que entre el joven más alto que Gerardo Hernández Nordelo. Adelante, Andy y Daniel, qué gusto mi corazón. Bueno, yo debo decir, para ser justa, que Andy y Daniel es vecino de Tunas Visión. ¿Así? Claro, vive en nuestro barrio, en nuestra comunidad, muy cerquita. Andy, has llegado con los ojos húmedos de la emoción. Y está bien, es válido porque hay mucho amor y le debes mucho y lo decía siempre a Gerardo, desde cómo poner el punto, la coma. Yo estoy pensando que ahora mismo, Gerardo, usted me va a perdonar con todo el respeto y el amor, pero ahora somos dos leñadores y un industrialista. Bueno, sí. En este instante, frente a las cámaras de Tunas Visión, nosotros estamos ganando y estamos ganando por tenerlo en casa. ¿Qué pensó Andy que desde el año 2014 recibió el premio del barrio que le otorgaron los comités de defensa de la revolución por su labor como activista, una labor constante, que no estuvo reñida con tu preparación como pionero, después en la secundaria, en el pre, porque fuiste el presidente de todos los comités de solidaridad donde estuviste hasta que regresaron los cinco, cuando el noticiero dijo, Gerardo es el vicecoordinador de los CDR, y tú tenías ese premio. ¿Cómo lo recibiste tú particularmente esa noticia? Bueno, yo me sentí muy contento, me sentí muy orgulloso, en el 2014 fue que me otorgaron el premio del barrio, por todo lo que yo venía realizando, por la comunicación que tuve con Gerardo y todo lo que hice barrio a barrio en los CDR, porque fui a todos los CDR de todos, a casi todos los municipios, perdón, a todos los municipios de esta provincia, y me sentí muy orgulloso saber que Gerardo había sido... Designado para esa tarea, había asumido esa misión. Me sentí muy orgulloso porque es mi amigo. Claro que sí, es mi amigo. Es esa expresión sencilla en la voz de un joven que apenas tiene 20 años, una vida por delante, pero que significó también para Gerardo esa paternidad adelantada, algo que ya está viviendo usted. Y esa amistad con Andy que se ha fortalecido tanto, Gerardo, yo ahora mismo lo veo como una proyección de futuro, porque esa ha sido la actitud, el objetivo de los comités de defensa de la revolución, el trabajo con los jóvenes. Y entonces Gerardo, papá, en presencia de Andy, como si estuviera escribiendo una carta, y ahora diciéndoselo a los ojos de todos los jóvenes y sus familias que comparten esta transmisión, ¿cuál es su mensaje hoy desde esa misión que asume como vicecoordinador nacional? Bueno, primero, gracias a ustedes por la sorpresa. Yo recuerdo todavía el momento en que recibía aquella primera carta de Andy con una copia de ese artículo que apareció en pantalla, al cual le pedía a amigos afuera que me hicieran muchas copias, lo distribuí por el mundo, porque Andy, además de todo, es una muestra también de cuán humana es nuestra revolución. Y le diría a los jóvenes que sigan su ejemplo, también, hay que decirlo, él afrontó sus propios retos en la vida desde muy pequeño y supo sobreponerse a base de sacrificio. Y contrario a lo que algunos piensan, tenemos muchos jóvenes como Andy en los CDR, dispuestos a hacer su aporte también a la revolución, que han identificado, han tratado de identificar cuál es la rinchera que les corresponde hoy, y han decidido qué es los CDR, y se ha incorporado a nuestra organización. Y una de las grandes satisfacciones de esta gira es habernos encontrado en muchos lugares, en muchos pueblos jóvenes que se han incorporado y que han dicho, bueno, hoy mi deber es con la patria, deja en los CDR y han dado el paso al frente. Y quizás, a lo mejor tenemos un día a Andy de cuadro también en nuestra organización. Cómo no, seguro, valores tiene. Y yo quiero aprovechar también para agradecerle a la familia. Aquí está Luisa Elena, la mamá de Andy, pero yo quiero enviarle un beso muy especial a Vivian, a la abuela, porque en esa formación de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, la familia es determinante. Y el trabajo de los CDR, la labor en la base, se trata de salvar de todos los peligros a los que está expuesta nuestra revolución en el escenario cotidiano. Es allí, puerta con puerta, vecino a vecino, que podemos hacer más fuerte nuestro país. Ejemplos como esta amistad de Andy y de Gerardo, dos generaciones de revolucionarios, que sostienen desde ese amor que se comparten, también el lazo más fuerte que nos une a todos, que es el amor por la revolución. Aprovecho para enviar un mensaje también, porque Andy es además un símbolo, un símbolo de la solidaridad del pueblo tunero y del pueblo cubano en general con los cinco. Y hay veces que nos preguntan por la calle, ¿cómo ustedes pudieron resistir tanto tiempo? Y una de las razones por las que pudimos resistir es este ejemplo, y el ejemplo de muchas personas, muchos cubanos, a lo largo de nuestra geografía, a quienes Andy representa, que nos hicieron llegar a las celdas el amor de nuestro pueblo, el cariño de nuestro pueblo y el apoyo de nuestro pueblo y la confianza en que ese volverán de Fidel un día se haría realidad. Siempre yo recuerdo que Andy me lo decía, ustedes van a volver porque lo dijo Fidel. Y como él muchas personas lo decían en sus cartas, ahí están escritas, ustedes regresarán porque lo dijo Fidel. Nadie sabía explicar cuándo ni cómo, pero si Fidel lo había dicho, sabían que volverían. Y así se hizo realidad.